Hay noches que no puedo descansar Visiones que prefiero olvidar Hay días que no quiero despertar Y sogas que aún no pude cortar Las puertas que no quise cerrar Miradas que no dejan de gritar El fuego de mi pecho se apagó Y el día va perdiendo su color Es tarde, muy tarde para vos Ya es tarde, tan tarde Ven que no ves que vosotros no Sigo preso del error De un eterno despertar Sigo preso del error En un eterno alucinar Música 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 Sigo preso del error De un eterno despertar Sigo preso del error Sigo preso del error De un eterno alucinar Música Sigo preso del error Sigo preso de un eterno despertar Sigo preso del error Sigo preso del error En un eterno alucinar Música Música Música